El precedente para la guerra de la independencia Se han hecho un control antidroga Está muerta de hambre Me siento muy reportera Es de las ciudades que más historia tiene 25 dólares este bocadillo, ¿vale? Al alcalde le parecía súper buena idea Y no sé, a mí es que me parecen como muy de película Buenos días y bienvenidos un día más al canal No sé qué día estaréis viendo esto Si será miércoles, será domingo Si será por la mañana, será por la tarde Pero aquí ahora mismo es lunes 1 de octubre Son las 10 y media de la mañana Me siento que estoy como en Dublín María, Lucía, Clara, si estáis viendo esto Tengo la misma sensación como si estuviera andando por Dublín Mirad qué cielo, blanco, blanco, blanco Ya dije en el vlog anterior que la ciudad me recuerda muchísimo a Dublín Y hoy es que huele incluso a Dublín No sé, muy raro, en plan, me siento como si estuviese allí Ahora os contaré un montón de cosas sobre Boston Pero lo primero que vamos a hacer es irnos a un punto de información De estos de turistas Para coger un mapa Aparte del mapa de la ciudad Te va contando en plan por qué esto es importante Por qué aquello es importante De qué es esto, qué es aquello y tal Todavía no hemos desayunado Queríamos ir a un sitio medio sano Porque estamos súper llenos de ayer Yo que anoche me acosté medio mala Se me pasó un poco En plan estuve en la cama un rato Y cenamos más tarde Entonces al final me comí la ensalada Y la verdad es que me siento súper bien Como que nos asentó un poco el cuerpo De haber comido tantas porquerías Y ahí ya le he dicho ya a Pau que hoy no pienso comer nada malo Solamente un canoli eso antes de irme Porque es que el canoli es uno para mí Y ya no lo voy a compartir O sea, es que me encantó, tío Es que estaba demasiado bueno No me puedo creer que eso no esté en Chicago O que no lo vaya a volver yo a comer Es que me encantó Mirad, acabamos de llegar al punto de información este Y mirad que tenemos ahí una señora disfrazada Parece que está disfrazada de los colonos, ¿no? No tengo ni idea Aquí va a ser imposible entrar Mirad cómo está la tienda Al final hemos pasado de coger el mapa Porque teníamos delante como ocho personas en la cola Y era como, da igual O sea, estábamos leyendo por nuestra cuenta El Freedom Trail empieza aquí O sea, está marcado por todo Y sigue por allí Todos esos ladrillos lo van marcando Es como un doble ladrillo Y mide cuatro kilómetros Cruza Boston uniendo como los sitios más importantes Así más históricos Concretamente hay 16 localizaciones que unen Muchas de ellas son gratuitas Pero hay algunas que te cobran entrada Y este caminito de ladrillo Se le ocurrió a un periodista en el año 1951 Que dijo en plan que sería guay Como unir todos los landmarks estos que hay en Boston Al alcalde le pareció súper buena idea Llevó el proyecto a cabo Y en 1953 había dado ya De que 40.000 personas estaban paseando por esto En plan como que no es que hubiese sido una tontería Sino que la gente realmente hacía el recorrido Mirad, lo mismo medio barco, medio camión Medio autobús, medio lo que sea De Seattle Hemos llegado al primer punto Es este de aquí Es el Capitolio del Estado Me hace gracia lo del Capitolio Porque en la ruta 66 Fue que todo el rato hablábamos de Capitolio Me hace gracia esa palabra por ese viaje Bueno, pues este es el Capitolio del Estado Uno de los datos que tenía que decir sobre Boston Es que Boston es la capital del Estado De Massachusetts Donde está el gobierno Entre Downtown y Beacon Hill Que es uno de los barrios que dicen que tiene más encanto En plan que parece que se quedó como en el pasado De hecho he leído El sistema de alumbrado Va por gas Y que si te pones debajo de una farola Puedes oler a gas No es eléctrico Seguimos andando por aquí Y creemos que meten puntos En plan basurilla Esta es la iglesia de la calle del parque Y pues nada Es una iglesia Que eso es lo que tiene la iglesia Mira, tiene ahí campanario Con reloj Es bonito Lo que pasa es que he visto desde aquí abajo Pues no se ve mucho Y justo al lado de la iglesia Tenemos un cementerio Que esto sí que llama la atención Porque estamos en medio del centro de la ciudad Aunque tenemos que decir que en Chicago También hay cementerio en medio de la ciudad ¿Verdad? No en medio del downtown Pero sí en medio de otros barrios En plan cerca de casa Como a 20 minutos andando Hay uno en plan super random También que los separan rejas de la calle Y no sé A mí es que me parecen como muy de película Yo no tengo como el sentimiento De que sean cementerios O sea, sé que son cementerios claramente Pero no tengo el sentimiento Que cuando voy al cementerio de mi pueblo ¿Sabes? Como para mí los veo Y con las tumbas así y todo Está mal que lo diga Pero es como que me hace gracia Porque me recuerda a las películas No sé Que a eso lo tome mal Cosas que decir de este cementerio Es que es el tercero más antiguo de Boston Data de 1660 Mirad, aquí lo tenéis Y hacen personalidades famosas Como Samuel Saddam Paul Revere Y John Hancock Por cierto, es el que lleva el nombre de la torre Que hay en Chicago La Hancock Hemos subido con María A tomar algo arriba del todo Para ver las vistas de la ciudad No sé si habéis visto ese vídeo Pero si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí Esa torre lleva el nombre de este señor A los que os guste la historia Y sepáis sobre la masacre de Boston A los que no Ahora os la voy a contar Hubo cinco fallecidos Y los cinco muertos Yacen aquí en este cementerio Es como súper antiguo Porque son como cosas de la guerra y todo Y aparte se ve muy antiguo Porque de hecho Muchas de las plaquitas estas De las tumbas No tienen nada escrito Hay otras que tienen escrito y se ve Hay otras que tienen escrito Y no se puede ni leer La masacre de Boston Ahora sí os voy a contar lo que fue En el 1770 Los colonos británicos Dispararon a cinco personas en Boston Y en plan Pues murieron cinco Pero lo importante de esto Lo más significativo de este incidente Fue que los americanos O sea los norteamericanos Usaron esto como propaganda Como para fomentar en plan Y decir Que malos son los británicos Que malos son los británicos Y aparte Para rebelarse contra ellos Fue como un punto de inflexión En plan de Hasta aquí hemos llegado Como algo que fue Que ayudó a cuajar Lo de la independencia Y ya está Estamos delante del Old City Hall Creo que es de 1800 y algo El edificio Que antes se utilizaba Como para todas las cosas del gobierno Y todo eso En plan Cuando se hizo Pero bueno He cogido la cámara Porque lo que me va a decir Es que esta calle Se llama School Street Aquí lo pone Y he visto una plaquita en el suelo Que es en todas mis notas de Boston De las cosas que tengo que contar de Boston En Boston se hizo No solo la primera universidad Harvard Sino también La primera escuela pública De todos Estados Unidos En el 1600 y algo Entonces Ahí ponía Una placa en el suelo Que ponía Side of En plan Lugar de La primera escuela pública De no sé qué Y no sé si es que justo ahí estaba el edificio Y luego se derrumbó algo Y estaba en esta calle Y ya no está el edificio Si está el edificio No sé La gente me está mirando Riendose Y me está dando la risa a mí El caso es que Eso No sé Me ha parecido como súper curioso Y digo Pues ya que estoy en la calle Donde era el primer colegio Lo cuento Y no espero al momento En el que os voy a contar Todo el parrafote de datos De Boston Es de las ciudades Que más historia tienen De todas las que hemos visitado Y me gusta No sé Me hace pensar como en Granada Bueno ya lo he dicho muchas veces Me hace pensar en Europa Me hace pensar en Granada Que todo tiene como historia De lo árabe De no sé qué No sé Mira desde aquí Justo en el CityCon En la entrada La pared te explica lo de la escuela Un dato interesante Que yo no sabía Es que la escuela se fue construida En 1635 Le dio nombre a la calle La calle de la escuela School Street Como mi pueblo Por lo que me he dicho La calle de la escuela Bueno es eso Y en 1645 La ciudad estipuló Que los indios No iban a pagar Por ir al colegio Pone gratis en español Mirad Ahí Hemos hecho una parada De emergencia En una Starbucks Porque nos hemos desayunado Que son las once y media Que si no Se nos va a hacer la hora de comer Y para comer Pau quiere probar las ostras Porque son súper típicas de aquí O el lobster roll Que también es súper típico Pero bueno Esto hablaremos en otro momento Nos hemos cogido el final Para un café Y yo este zumo Súper sano Para intentar limpiarme un poco Hemos llegado al siguiente punto Que es esta iglesia Es famosa Porque ahí se reunían Los de Boston Tea Party Y bueno Los del motín del té Se juntaban aquí Para los que no sepan Lo que es el motín del té Fue como otro De los momentos históricos De los que había Ya en Estados Unidos Contra la presencia británica Que había en Estados Unidos Fue en el 1773 Y que hizo esta gente Tirar todo el té Que estaban trayendo Los británicos A Estados Unidos Tiraron al agua Como protesta A los impuestos Que estaban poniendo Esto sirvió también De precedente Para la guerra de la independencia Aquí está la marca Davis Tee Han tenido mucha vista Y lo han puesto Al lado de los del partido Está empezando a llover Y no sabemos Que vamos a hacer Aquí Aquí fue lo de la masacre Pau En este circulito Pone lo de la masacre Que es fuerte Dicen que este edificio Fue como usado Como una barraca militar Para lo británico Mirad las escaleras Que emiten Las Times Square Las rojas Que creo que no las grabé Estando en Nueva York Porque fue el día Que estábamos en Times Square Y iba a empezar a llover Que estaba el cielo Super negro Y que tuvimos que Irnos corriendo Me siento muy reportera Encendiendo la cámara Cada vez que venimos A un sitio de estos Porque en realidad No es que sean Yo que sé No es Times Square Sabes Que no me siento Como en plan Estoy enseñando una cosa Super guay Sino que estoy haciendo Realmente un tour Por la ciudad Este es el Funny Wheel Hall No sé como se dice Creo que se dice así Ha sido un marketplace Y un meeting hall En plan para conferencias Y cosas así Y nada Y ahora lo que hay Es tiendas Y poco más Y un visitor center Un sitio de estos De puestos de turismo Y hasta dicho esto Pau ¿Cuántos puntos nos quedan? Que hay algunos Que lo hemos ido pasando Porque no había nada En plan de Esta iglesia es del año No sé cuántos Y era en plan No me parecía nada interesante Me parecía interesante Las cosas como De la independencia Y cosas de esas Nos quedan cuatro puntos Y nos vamos a comer ¡Suscríbete! 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 uno de los puntos del trail en obras, ahora estamos en uno de los últimos puntos se llama All North Church y tiene un jardín, se llama Memorial Garden chapitas de estas, cada uno honra a un americano caído en las guerras de Irak y Afganistán muy fuerte tío, eh ahora acabamos de llegar a uno, no sabemos si va a ser nuestro último punto porque nos quedan dos puntos más pero están cruzando el puente, o sea, no están en Boston, Boston y no sabemos si vamos a cruzar o no porque tenemos mucha hambre, amenaza de lluvia, nada este es el segundo cementerio de la ciudad, se construyó en 1659 y nada, es un cementerio pues como el otro que hemos enseñado pero este está como más en alto, no está en el downtown, para los que ya habéis perdido el vlog de ayer, o sea, el vlog anterior a este os pido por favor que vayáis a verlo porque sale esta pastelería y bueno, voy a cerrar la parada antes de comer porque estamos pasando por la puerta para comprármelo y ya guardármelo para después de comer porque os prometo que es el dulce más bueno que he probado en mi vida, es increíble increíble, vamos pues nada, mirad donde se hace la cola en la calle en la calle Maybe when we met, I was kinda lonely en la calle en la calle en la calle en la calle En los cerros lo que es, es como un bollo, como si fuera un perrito caliente, pero en vez de carne, lleva dentro langosta. Y ya está, son las dos cosas más típicas, hemos venido como al sitio más típico para que Pau se las coma. Y yo, o sea, con esto en la mano, que me voy a comer mi mano casi de las ganas que tengo de dejarle el diente. O sea, me muero de hambre, en serio. O sea, esto más que un sitio de ostras parece otra cosa, ¿eh? ¿Por? Con estas lucecitas. Es una caverna, yo no me gusta nada más típico que sí. Los sitios tan monos, con los que llevo yo siempre a Pau y el sitio que me trae. Al que te llevo yo. Mirad, nos acabamos de sentar y ya nos han traído esto, que es como el pan en España, pero esto es un bizcocho de maíz, que es muy típico sobre todo en Navidad creo que también lo ponen, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo en Acción de Gracia. Y por supuesto, el vaso de agua coñero. Perdón por mis uñas, qué vergüenza. No entiendo. Y luego mirad, aquí justo donde estamos sentados, en esta chapita dice que en 2003 este restaurante fue nombrado un punto histórico nacional. Y en la carta pone que es el restaurante más antiguo de América, lo que pasa que, no sé si lo dicen por echarse yo... Ahora lo comprobaremos. De 1826. De 1826. Mirad, yo no había nada en la carta que pudiese comer porque era todo carne y pescado. Y la carne, bueno, todavía me podía hacer la ejerción, pero el pescado no me emociona demasiado. Entonces me pedió esto. Y Pauza pedió el lobster roll porque al final las ostras eran como 8 o 9 ostras y yo no quería comer ostras. Entonces no iba a terminar de comer con la ostra. Se tenía que pedir dos platos, pero dos platos eran muchos. En fin, que al final se ha pedido solo esto porque pensamos que las ostras las puede comer realmente en otro sitio. Y creo que es el bocadillo más caro de tu vida. O sea, 25 dólares este bocadillo, ¿vale? Sí. 27. Solo por un trocillo de langosta. Buen provecho. Buen provecho. La ansia. Tengo mucha hambre. ¿Está buena? Sí. Qué alegría, ¿eh? Venir a un sitio de marisco y pedirse un platito de verduras. Mmmmm. Bueno, sí, sí. O sea, menuda cazada. Tú. Está muerta de hambre, se ha comido cuatro verduras y mirala. No, de hecho me deja la mitad del plato, míralo. Estoy llenísima. Solo tengo espacio para este. No pensaba rellenarme con esto porque mi prioridad es esta. Mira cuánta verdura que ha dejado la pobre. No, pero que mi prioridad es comerme el cannoli y ya estoy muy llena. No me quiero... O sea, lo quiero disfrutar. ¿Cómo lo puedo comer en mi casa? Mira la ruta, no se podía hacer nada más. Bueno, andurretear por Boston, pero... La paradita, un descansito. Pues ahora que ya estoy comía, ya estoy relajada, que ya me he comido mi cannoli. Aquí queda otro que creo que no lo llevaremos para Chicago. Creo que se nos ha ido de las manos comprando tres. Eh... Cosas de Boston. A ver. Es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y... Ostia. Fue fundada en 1630 y es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Como ya os he dicho antes, es la capital del estado de Massachusetts, que tuvo un papel fundamental para la guerra de la independencia. Uno de los hechos más importantes fue lo del motín del té como señal de protesta por todos los impuestos y todas las cosas que Gran Bretaña les estaba cobrando. Y luego dicen, no se sabe si es verdad o es mentira, que a raíz de ese momento, en plan, los americanos son más de tomar café que de tomar té. Es verdad que toman mucho más café que té, pero... No sé si yo si era por eso. Siempre ha sido una ciudad próspera por donde está localizada, porque es el puerto más cercano a Europa. Un dato curioso es que el primer metro de Estados Unidos se inauguró en Boston, un mes más tarde se inauguró el de Chicago. Esto fue en 1897 y en 1904 se inauguró el de Nueva York. En 1716 construyó el primer paro de todos Estados Unidos en la bahía de Boston. Lo de que el presidente Kennedy fuera a Harvard no es casualidad, en plan, no es que él viniese solo a estudiar aquí, sino que su familia. Era una familia irlandesa que llegó a Boston, se quedó aquí y como a los años o a las décadas, lo que fuese, pues nació el presidente y está aquí. La biblioteca pública de Boston fue la primera en 1848 en ser pública y gratuita. Alexander Graham Bell fue el que presentó el teléfono y lo presentó en Boston. Luego, para los amantes del running, la maratón de Boston fue la primera maratón en correrse de forma anual desde 1897. Está el atentado que hubo en el año 2013 que se cobró tres víctimas y 250 heridos o algo así. Aunque Boston siempre ha sido como muy puritana, con los años esto fue mejorando, evolucionaron tanto que en Estados Unidos Boston fue una de las primeras ciudades en las que se permitieron los matrimonios homosexuales. Y hasta aquí todas las curiosidades que tiene que contar de Boston, ahora vamos a darle una vuelta por el centro comercial y no sé qué más vamos a hacer. Es que lloviendo es complicado. Y por fin estamos en el aeropuerto. Quedamos de llegar a casa, por Dios. Sepáis que acabamos de pasar el control de seguridad y que, como era de esperar, nos han parado por el colágeno y nos han hecho un control antidroga. Así que si alguna compráis un bote de polvos sospechoso, que sepáis que les hace un control pero te lo dejan pasar. De hecho, me abrí la maleta del señor, bueno, la maleta no, la mochila, y me dice, ya ves algo sharp, en plan afilado, y le digo, ¿no? Y me dice, tengo que buscar algo. Y yo, bueno, o sea, digo que no, que puedes meter la mano, que no hay nada afilado. Saca los polvos directamente, o sea, ha sido como la latita de los polvos. Me ha dicho que todo bien y me ha dicho, okidoki, y ya está. Pau, ¿dónde vas? ¿A tomarte algo? El caso, señor, es que nos vamos... no sé qué vamos a hacer. Yo voy a sacar una basuadera de la maleta porque tengo un frío que me muero. Ya me está dando como el mal cuerpo que me dio ayer. Nada, ahora no tengo. Vamos a descargarnos también series en Netflix para ver en el avión. Nos fuimos. No sabéis lo que hemos hecho. Estamos sentados en salida de emergencia. A ver dónde lo pone ahí. Salida de emergencia con todo este espacio en los pies. Porque nos habían sentado a mí en ventana y a Pau en ventana, pero en el otro lado del pasillo. Entonces hemos dicho, bueno, nos esperamos aquí. Y esperamos a que se siente todo el mundo. Pregúntale si nos pueden cambiar el asiento. Y ya estando aquí sentado, en plan, esperando que todo el mundo se sentase. Hemos dicho, bueno tío, pues nos esperamos. Y si no viene nadie, nos sentamos aquí. Y efectivamente, pero es que aquella señora ha hecho lo mismo. Aquí vamos a ir súper anchitos. Durado 2 horas 45 el vuelo. Y... Y nada, yo tenía muchísimas ganas de que llegase este momento porque estoy ahí, que perdía. Y nada, voy a quitarme las lentillas, a ponerme las gafas y... Y nos están echando. Ok. Y nos están echando. Bueno, me pregunté otra, una de sus familias, y ella me dijo que están abiertas. Así que, por lo tanto que nadie se siente aquí, podemos estar aquí. Sí, no, estos son abiertas. Sí. Justo he dejado de grabar porque había venido como la encargada de ella, no sé, una señora, diciendo que no, que no, que lo dicho era pagado, que nos teníamos que ir a nosotros tres. Y he cortado de grabar porque estaba, en plan, enterándome de la conversación. Y de repente se ha ido, ha hablado con no sé quién y ha dicho, bueno, esta os ha dicho que os quedéis, pues ya está, pues está fine. En plan, he quedado. Así que nos quedamos aquí. Eso, que voy a quitarme las lentillas y voy a cerrar aquí ya el vlog, que espero que os haya gustado el vlog de Boston. No sé si ha sido, no sé, creo que ha sido como un viaje diferente, ¿verdad Pau? Porque ha sido como el viaje más tranquilo que hemos hecho. Pero bueno, espero que igualmente os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si os ha gustado que le deis a like, que os suscribáis, que me dejéis comentarios, que me contéis cosas. Si habéis estado en Boston, qué es lo que más ha gustado de Boston. Si os ha gustado las otras, el lobster roll, lo que queráis comentar del vlog. Que os mando un beso enorme, gigante y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.